Era el olor del reino, que tenía tan nariz, robando un romántico, ilusión singular. Todos los compañeros, que venían sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero la brisa llegó, cantando bajo, y algo de dolor, pobre y yo, con sus singular marín, girando de primero, vuelvo de su sensación, y no es un gran momento, no paraba de llorar.